Le dimos la palabra y le dimos la palabra a la senadora, ella no aceptó, pero por eso, pero te hemos dado la palabra, Xochitl. Adelante, Xochitl, senadora Xochitl, adelante. El Parlamento sirve para hablar y para debatir. No le saquen al debate. Cuando no les conviene, inmediatamente, sí, yo sé que se ponen a temblar, pero de verdad les debería dar vergüenza lo que está viviendo el país, la verdad. Miren, les voy a recordar cómo está el desastre que tienen de medicamentos. Aquí se aprobó una ley para darle las facultades a la Secretaría de Hacienda y la oficial mayor, Raquel Buenrostro, inició una compra consolidada que fracasó. Sí, fracasó. No hubo abasto de medicamentos. Después, en 2019, tomaron la decisión que la UNOPS sería la responsable de comprar los medicamentos. El propio Insabi dijo que la UNOPS había quedado mal. Y hoy, cada dependencia está comprando medicamentos. El IMSS, el Seguro Social, el Issste, y han tenido que comprar, y hay datos ya que son públicos, hasta en un 20% más de su costo por la urgencia. Porque ante el fracaso de UNOPS en la compra de medicamentos, pues las instituciones de salud salieron a comprar. El PAN presentó una iniciativa para regresarle esta facultad a la Secretaría de Salud para la compra de medicamentos. Nos gustaría debatir estos temas, pero ustedes en comisión solo sacan temas inocuos, como el tema del cigarro. Que el Senado sea libre de tabaco, pues ya está prohibido. Ya deberíamos de tener un Senado libre de tabaco. Pero hacen reformas inocuas porque no quieren debatir los temas de fondo. Y la realidad es que hay un problema en cancerología. Miren, cancerología dejó de recibir… Está pidiendo la palabra la Senadora Margarita. No, yo estoy hablando. Una disculpa. Adelante, Senadora Xochitl. El tema del cáncer, les voy a explicar cómo está. Cancerología recibe 400 millones de pesos. Recibía 400 millones del Seguro Popular, que ya no recibe. Y tenía autogenerados por aproximadamente 200 millones. Se dijo que no se podía cobrar y ya no tiene los autogenerados. Y simple y sencillamente, los médicos no pueden recetar y por debajo del agua tienen que mandar una receta porque se supone que el gobierno tiene cobertura universal. Pero es absolutamente falso. Vayan a las puertas del hospital. No tiene mucho que buscar el senador que retó a la senadora que le dé el nombre. Son miles, senador. Miles de personas que son rechazadas todos los días del Instituto Nacional de Cancerología porque no tienen capacidad de atención, porque no tienen los recursos suficientes, porque desapareció el fondo catastrófico. Entonces, en el Seguro Social hay una crisis. Vayan a las farmacias del Seguro Social y les están dando de cuatro a seis semanas para entregarle los medicamentos. Y vayan a las comunidades marginadas que ni siquiera hay un paracetamol. Entonces, esta es una realidad. Si no la quieren ver, pues es porque están ciegos y no les conviene verla y es muy fácil subir a decir aquí que mentimos. Entonces, vamos entrándole a un tema tan importante. Vendrá el secretario de Salud que nos dé cuentas, pero pregúntenle a sus bases ahí en sus estados y les van a confirmar lo que les estoy diciendo. Muchas gracias.